Gracias a todos por venir. Como ha dicho Sosimiquel, he venido desde Madrid, pero como podríamos haber venido desde Valencia, desde Mala o desde México, que son las sedes que tenemos actualmente, y creo que era la más cercana, simplemente. Vengo de Game Start. Game Start es un proyecto educativo de la Asociación Cultural Arts Games. Arts Games se dedica básicamente a repensar el videojuego como algo más que un juego, como algo más que un juguete. Y en este punto, hace ya siete años, nos encontramos con la necesidad de recoger todo eso, recoger todo ese saber y empezar a educar. De ahí nace Game Start y básicamente nace de una necesidad intrínseca de encontrarse con todo este nuevo mundo que está surgiendo, un mundo cada vez más mediado por las nuevas tecnologías, en el cual nos encontramos cada vez en una vida más en internet, con más cacharros en casa, con más cosas cada vez, y sobre todo de educar a estos chicos y chicas la forma de crear y de relacionarse con esas tecnologías. No tanto como consumidores, sino de otras formas, más orientados a la creación, más orientados a la reinterpretación de esas tecnologías. Game Start es un proyecto que se basa en las pedagogías críticas y libres. Bueno, son aquellas pedagogías que no son las formales, que no son las que se aplican en el colegio, que no son de ese rollo y que varían en el hecho de que intentan que el alumno esté en el centro, en el centro de su aprendizaje y en utilizar métodos, por ejemplo, de aprendizaje democrático, de aprendizaje colaborativo, a través de la realización de proyectos, a través de la manipulación de los materiales que hay en el entorno. Por ejemplo, Montessori es un proyecto muy conocido, una forma de educación muy conocida que se basa en la manipulación de diversos materiales con los cuales los chicos y chicas van creando experiencias. Game Start se basaría en todo esto. Se basa mucho en la escuela, he puesto Paideia porque es un ejemplo de aquí, de la península que me encanta, que está allá en Mérida, que es de una escuela libertaria, como podría haber puesto también a Freire y luego he puesto a Summerhill, que es el paradigma de la educación democrática. Game Start recoge eso y lo junta con videojuegos, básicamente. El proceso que se hace en Game Start es que los chicos y chicas son libres de crear, son libres de hacer lo que ellos quieran hacer. Esto puede sonar muy amplio y muy difícil, sobre todo en un contexto del cual venimos, en el que la escuela nos impone qué tenemos que hacer todo el rato, nos están diciendo todo el rato qué tenemos que hacer, qué tenemos que crear, qué tenemos que pensar, casi, y lo que hace es posicionar al chico y a la chica en esa diatriba. ¿Qué quiero hacer? ¿Y por qué quiero hacer esto? Más que un para qué, que es algo que últimamente se busca mucho y para qué voy a crear esto, por qué va a ser útil, más bien un por qué, por qué me interesa aprender esto. En ese contexto, nosotros nos ubicamos como asamblearios, quiero decir, aquí vemos un ejemplo de asamblea, nos sentamos en el suelo con las niñas y los niños, decidimos qué hacer entre todos, se expone qué quiere hacer cada día cada persona o los diferentes proyectos que salen, quién se une a ellos, quién quiere participar, y han salido verdaderas locuras que iban cambiando por el camino, como por ejemplo un día de una charla, las asambleas son espacios de charlar también, son espacios de comunicarse entre unos y otros, salió el hecho de que querían hacer una máquina del tiempo, una máquina del tiempo es difícil de hacer, no sé si os habéis puesto a hacer una alguna vez, yo no, pero se me antoja difícil, entonces en ese proceso, analizando cómo se podría hacer, qué se iba a necesitar, se acabó haciendo un vídeo en el cual un robot viajaba en el tiempo. Todo ese proceso recogido así puede parecer una chorrada, pero en realidad es hiperimportante, educativamente hablando, es el hecho de recoger un interés que tenía alguien y de convertirlo en algo distinto, pero similar a lo que quería. A pesar de que no haya podido hacerlo, porque es un imposible, no se puede hacer por ahí una máquina del tiempo, se pudo encontrar una forma a través del arte de realizar algo parecido y de dar salida a eso. Y así ha habido muchos proyectos que se transforman a través del simple hacer del día a día, como por ejemplo unos niños estaban una vez desmontando un ordenador y quien dice desmontando, lo estaban destrozando, porque se puede, porque lo pueden hacer, y de repente llegaron a la placa base y dijeron, qué guay, cómo mola esto, es una ciudad. Y de ahí se montaron su historia y acabó una película de stop motion de zombies. Y muero bastante. Entonces, eso, nosotros trabajamos en este espacio que es asambleario, donde se puede decidir y hemos llegado a gestionar el dinero del proyecto dentro de la asamblea, con ellos y ellas. Sirve para incitarles a coger responsabilidad, pero también a coger libertad y unir ambos conceptos, y saber qué pueden hacer, qué quieren hacer, saber que pueden hablar con el resto y no van a ser rechazados, y conseguir empoderarse. Esto responde a varias necesidades actuales. Actualmente, y ya metiéndome en un aspecto muchísimo más teórico, dentro de lo que es la educación y la educación 2.0, vamos a entrecomillar esto mucho, responde a la necesidad de cerrar la brecha digital, que es aquella brecha que separa, que es generacional y también es generacional y por género, también. O sea, separa los sexos entre la accesibilidad que tienen las mujeres y los hombres para poder llegar a la tecnología, acceder a las nuevas tecnologías y separa las generaciones y también es por riqueza. Y separa entre ricos y pobres, viejos y jóvenes y mujeres y hombres. Es brutal. O sea, hay unos sexos brutales. De hecho, tenemos una experiencia muy guay de cuando estábamos en Matadero, porque ahora estamos en Medialaprado, no sé si alguien conoce un poco los espacios. Bueno, cuando estábamos en Matadero, el proyecto se divide como en zonas. Tú tienes una gameteca donde hay videojuegos y tienes una zona que se llama Artec, que es arte y tecnología y hay herramientas como un soldador y cosas como pinturas y lanas y cosas para hacer. Entonces, lo curioso fue que las niñas estaban con las lanas y con esto, y los niños inmediatamente, sin que nadie les dijera nada, se habían puesto con los tornillos y tal. Y esto lo que María y Uri dice, que eran las coordinadoras del proyecto hace tres o cuatro años, lo que hicieron fue simplemente coger y empezaron a mezclar cosas y de repente empezaron a trabajar todos juntos. Esto nos demuestra que esas brechas existen y que hay la necesidad de cerrarlas. Porque si no, gran parte de la población se pierde en este nuevo mundo y en un nuevo contexto que es cada vez más tecnificado, que cada vez tiene más predominancia la vida en Internet, que cada vez hay más herramientas digitales de creación, que cada vez hay más herramientas. Luego también se trabaja con videojuegos, muchísimo. Y nos diréis, ¿cómo? Pues los videojuegos son una herramienta crucial, son básicamente el objeto artístico propio del siglo XXI y sirve para hacer reflexiones. Han llegado a hacer proyectos de todo. O sea, el último que me gustó más fue uno que era un trabajo de historia del arte de un chaval y recorría las ciudades de un juego que se llama Assassin's Creed, que está reconstruido fielmente, como eran las ciudades en 1500 y 1200 también, y lo recorría mostrando los espacios de la ciudad. Luego sacó matrícula en ese proyecto y fue como bestial. O sea, lo quería hacer para el colegio y hizo eso. Fue el recorrido y un machinima, que es una grabación del videojuego, de la historia que se va contando. Entonces, veis aquí, aquí están Héctor y Julia haciendo un par de proyectos. Y tenemos esa alternancia de proyectos, hablar, muy freire todo. Vale, nuestras herramientas son todo, básicamente. Nosotros utilizamos absolutamente todo lo que caiga en nuestras manos. Hay videojuegos, como decíamos, pero también hay pinturas, cosas de cacharrí informático, telas, todo. Y a todo se le da una forma. Y es muy importante comprender que eso no tiene que servir necesariamente para algo. Siempre y cuando la persona lo quiera hacer, lo puede hacer. Y ha habido proyectos de alguien que sí que quería crear un cubo de Rubik, porque le gustaba. Como ha habido proyectos donde alguien ha creado a Wilson, que es la mascota de GameStar actualmente, que después se crea un montón de mitología detrás de Wilson, cosa que mola un montón, porque a través de los mitos se crean canales de saber conocer. Y mola un montonazo. Y ayuda muchísimo pedagógicamente hablando. Y Wilson es un montón de chatarra, realmente. Es un viejo DVD vaciado y puesto una torre encima y con un cable que lo tiran. Y es como un perro robótico para ellos. Y mola un montón que haya sido así. Lo que quiero apuntar es que muchos de estos proyectos que intentan buscar que haya una finalidad en el hecho de hacer algo. Nosotros no entendemos esa necesidad de finalidad. Y sí, quiero decir, muchas veces es muy importante saber dónde se va. Pero conocer que simplemente se quiere hacer algo porque se quiere hacer algo también es muy importante. Al fin y al cabo, la educación y el saber parten también mucho del ocio. Del no hacer nada. Y de la posibilidad de no hacer nada. Que eso, bueno, tenemos ahí el teteto de Platón y que lo explican muy bien. También trabajamos con software como, por ejemplo, Scratch. Está ahí. O MakiMaki. MakiMaki es una pasada. No sé si alguna vez habéis juguetegado con alguno de estos. Pero te permite hacer absolutamente todo con muy poca cosa. Es como una placa de Arduino hiperbásica que tiene tomas de tierra y está preprogramada. Y puedes crear una instalación que sea un mando para jugar a un videojuego con el espacio. Y es brutal. Y el Beats, que también son cosas de aquí de robótica. O sea, son pequeños piececitas que se van uniendo con mi mano. Si puedes hacer un circuito que haga más o menos funciones. Ya depende de lo que quieras hacer. O depende de cómo vayas explorando. Impresión en 3D. Que ya lo conocemos todos. Y básicamente lo que quería con los materiales es que vieseis que hay de todo. No necesariamente son tecnológicos. No necesariamente son analógicos. Y se mezclan. Y muchas veces salen cosas guays. Como las que ya os he comentado. O una película. Porque un día se sentaron a hacer asamblea. Y decidieron, además, sobre la pederastia. Y justo después hicieron un corto de una hora. Porque les surgió así. Es impresionante ver ese tipo de procesos. Los perfiles del equipo. No se han puesto las fotos de toda la gente. Porque somos un montón. Entre acompañantes y comunidad. Somos más de 100 personas fijos. Entre padres, madres, hijos y hermanas. Y luego los propios acompañantes. Pues somos un montón. Pero los perfiles que se acercan son básicamente la gente que está. O bien le pica mucho la curiosidad. Y se acerca a ver qué es. Y qué pasa con esto. Y la gente que quiere colaborar más con nosotros. Porque está interesada en las pedagogías críticas y libres. Está interesada también en cómo se trabaja la tecnología. A través de las pedagogías críticas y libres. Que a través de las pedagogías críticas y libres. La tecnología es algo que se ha olvidado. Lo han demonizado mucho. Entonces nosotros hemos recogido todo ese esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Voy a aprovechar para hablaros de... Bueno, para haceros un recorrido por todo lo que es Game Start. Porque se me están acabando las fotografías. Entonces, como os decía, Game Start es un proyecto educativo. Alternativo completamente. Donde prima sobre todo la creatividad de los chicos y chicas. Y las posibilidades de hacer entre todos y todas. Nos sentamos en asamblea. Hablamos. Decidimos qué vamos a hacer. Recorremos los proyectos y se analiza muy bien qué quiere cada persona. Se juega videojuegos. A veces se puede no hacer nada. A veces simplemente se puede estar. Y a la vez hay unos acompañantes que están ahí para más o menos darse cuenta de los procesos que están pasando. No guiamos. Nosotros no somos profesores. Nosotros no somos... Y queremos romper con eso. Y creemos que la necesidad es romper con eso. Porque en un mundo cada vez más tecnificado. Donde la gente puede llegar cada vez más rápido a la información que necesita. No se necesita tanto alguien que te enseñe qué quieres hacer. Sino saber qué quieres hacer tú mismo. Y saber qué herramientas puedes tener a tu disposición para poder hacerlo. Creemos que las... Y queremos decir, y lo vamos a decir a través de mí, que la base del proyecto son que los chavales, los chicos y las chicas se puedan autogestionar. Nadie les tenga que... O sea, se llamamos anti-autoritarios. Nadie les tenga que decir qué tienen que hacer. Y a la vez importen todos sus procesos a través de lo que se llama educación integral. Y eso es Game Start. Somos... Tenemos una licencia muy libre, como podéis ver. Y hacemos cosas... Intentamos que la gente haga cosas por sí mismo y en colaboración también con otros. Tenemos un libro donde se expone la metodología entera. Y nada, gracias por venir. Si alguien quiere preguntar algo... ¿Puedo preguntar? Otra en México, otra en Madrid, otra en Valencia y otra en Málaga. Y dentro de la de Madrid, por ejemplo, operamos en Medialap Prado. Medialap Prado es un edificio de ayuntamiento, vamos, es público. En Málaga, en el CIP. En Valencia, en... ¿Cómo se llama? Es un centro social ocupado. No me acuerdo exactamente cómo se llama ahora mismo. No me acuerdo, se me dio el nombre. Y en México, en el centro multimedial. ¿Cuál es el centro de Madrid también? Es entre 7 y 18 años. Creo que en un futuro quizá hablamos para más mayores. Lo que pasa es que tenemos que reubicar la metodología. Y queremos también enfrentarnos a eso porque, como decía, es muy importante cerrar la brecha digital, por ejemplo. Y la brecha digital de diferentes edades es muy importante. Porque, yo qué sé, yo tengo 25 años, pero mi abuela no sabe cómo, por ejemplo, buscar algo en internet. Y a mi madre le cuesta bastante. ¿Alguien más? ¿Cómo ves lo que es el videojuego con la metodología? ¿Qué, digamos, en el periodo de tribunos, con qué problemas se encuentran, la metodología, la metodología, la metodología, la metodología, la metodología? Sí, realmente, bueno, voy a ir por orden, porque hay muchas preguntas ahí. Sí, el videojuego nosotros lo enfrentamos como un objeto cultural, una herramienta cultural. Esto quiere decir que pierde en parte su esencia como un juguete, que es lo que se le da habitualmente. Se le infantiliza muchísimo y se le manda ahí y se le relega a un segundo plano. Sin embargo, dentro del videojuego están ocurriendo muchos discursos a la vez, que se están confrontando. Tanto uno que es muy directo, porque los videojuegos tienen historia y quieren contarnos algo, como otros que son más indirectos, porque son atravesados por la sociedad y reproducen los mismos valores que tiene la sociedad. Entonces, todo eso es muy interesante al nivel de lo que lo es también un libro, o un cuadro, o una película. Nos confrontamos en tanto que eso son herramientas culturales que tenemos ahí, entonces podemos dialogar con ellas, o sea, podemos reinterpretarlas, podemos enfrentarnos a estas. Por ese modo es muy importante, pero también, además, el videojuego es otra cosa muy curiosa y es que es el único tipo de arte que nos permite una inmersión y en el cual nuestro hacer como jugadores es realmente... o sea, va a marcar la diferencia. Por ejemplo, yo cuando confronto un cuadro, el que yo esté mirando el cuadro no va a cambiar el cuadro en sí. Puedo cambiar mi forma de apreciación del cuadro en tanto que yo pueda interpretarlo de una manera u otra, que yo tenga una sensibilidad artística más acentuada o menos, que yo entienda quién es ese autor y qué pretendía hacer el autor, de muchas formas, pero no vamos a poder cambiar la obra. Sin embargo, en un videojuego es crucial que el personaje haga cosas. Un videojuego solo se puede concretar en la acción del propio personaje. Y eso es una herramienta pedagógica bestial. Hemos tenido casos de... bueno, utilizamos mucho una técnica que se llama juego crítico, que es sentarnos con los chicos y las chicas a jugar, cosa que no se hace habitualmente. Siempre juegan en procesos de soledad y eso... o más bien acompañados con sus colegas, pero nunca están acompañados de sus padres o nunca están acompañados de sus profesores. No quiero decir que se tenga que hacer siempre, quiero decir, jugar tú solo es muy guay. No nos vamos a engañar. Pero acompañarles en ese proceso, sentarse con ellos a jugar, preguntarles, pues hemos llegado a sacar cosas muy guapas de videojuegos hiper violentos, como el Call of Duty. El Call of Duty es un videojuego de guerra, donde te dedicas a matar al otro. Y sentarse con ellos y preguntarles, pero oye, ¿tú harías esto de verdad? ¿Y qué opinas de hacer esto? Y que te digan, no, esto lo hago aquí porque es lo que me pide el videojuego, pero realmente nunca lo haría. Y encauzarles esas reflexiones sobre la muerte, encauzarles esas reflexiones sobre... y adiatribas sobre ese tipo de cosas es bastante importante. Y se puede hacer muy bien desde los videojuegos, por el mero hecho de que te lo están poniendo delante y lo estás haciendo. La segunda pregunta era sobre... Yo creo que era un poco para los casos de juegos y algún tipo de barrera. ¿Has explicado en la necesidad de adaptar el videojuego, la temática del videojuego, en el Call of Duty, en el sentido de la ciudad? Sí, bueno, realmente cada persona es libre de jugar a cualquier videojuego. Sí que intentamos extraer videojuegos que son ya demasiado... Pero también lo hacemos desde un proceso de asambleario. La última vez fue que querían comprar el Mortal Kombat. El Mortal Kombat tiene, no sé si alguno habéis jugado alguna vez, tiene una cosa que son los fatalities, y los fatalities básicamente hay fatalities que son partir a alguien por la mitad. Y se ve completamente todas las vísceras. Y fue como, vale, pero estaríais de acuerdo en que todas las personas que están aquí pudiesen jugar a ese videojuego, porque esto lo quería hacer un niño de 15 años. Claro, un niño de 15 años, pues, a él lo ha visto ya mil veces. Pero un niño de 7 a lo mejor ese día tiene pesadillas. Y ese tipo de diálogo ocurre. O sea, quiero decir, se saca la luz y se saca la conciencia y se hace una reflexión en torno a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!